César Jerónimo nació 11 de marzo del año 1948 en el Ceibo. Debutó en la Liga Dominicana en la temporada 1967-68 para los Tigres de Licei, donde permaneció 18 temporadas. Se encuentra entre los 10 mejores jungroneros del equipo con 17, además es segundo en juegos jugados con 681, segundo en veces del bate con 2.225, segundo en anotadas con 316, líder de dobles con 97, tercero en triples con 24, líder en anotadas con 254. En 1967 fue firmado por los Yankees de Nueva York, pero años más tarde hizo su debut en Grandes Ligas con los Astros de Houston. Fue jardinero central y miembro de la famosa Gran Maquinaria Roja de los Rojos de Cincinnati en la década del año 1970. En julio del 2008 fue saltado el Salón de la Fama de los Rojos de Cincinnati. Vamos a continuar con el programa. Tenemos una amiga, tenemos una amiga bien especial, Bernadita García con nosotros, a propósito de que hay un festival acuático y es algo que nosotros tenemos que apoyar como programa, que precisamente estamos en esta línea de gran aporte para nuestra sociedad. Bernadita, gracias por venir. No, yo feliz de estar aquí, sobre todo contigo, y hablando de estos temas que nos competen mucho y nos apasionan. Qué bueno. ¿Cómo invitamos a nuestro público a este festival? Mire, el festival va a ser el día 19 de abril de este mes, en las aguas de Palmar de Ocoa. Es la primera vez que se hace un festival, toda una fiesta con deportes acuáticos y de recreación, involucrando no solamente a las personas que tienen villas en Palmar de Ocoa, en su costa, a los capitaleños, vanilejos, asuanos, todo eso, sino a la comunidad de Palmar de Ocoa, a los yoleros. Entonces van a haber competencias de yola, a remo, con ellos, con un incentivo metálico. O sea, vamos a tener los yoleros, los pescadores nuestros, que tenemos 50 y pico de años viéndolos ahí, compitiendo por primera vez en una disciplina deportiva. Es muy simpático. También un maratón contra viento y marea, enfocado más a las damas y a los niños, que va a ser de 3.2 kilómetros por la costa, desde Playa Grande hasta el pueblo de Palmar de Ocoa. Vela, canotaje, nado de aguas abiertas. Tú recuerdas que Marcos Díaz estuvo entrenando ahí con Augusto García. Entonces este festival lo está haciendo la Fundación Huiches García Saleta. Que es una de las actividades que queremos hacer. Y está de una manera que pensé mucho en ti cuando lo estábamos haciendo, por aquello de cuidemos el planeta. Entonces ya le estamos dando charlas ecológicas de cuidado del medio ambiente, cómo podemos ser amables con nuestro medio ambiente y cómo podemos convivir en el medio que nos toca vivir y tener bajo impacto en este medio, disfrutarlo y que quede perecedero para las otras generaciones que vienen tras nuestro. Yo sí me alegro de esto y mucho más también viniendo de ti, porque sé cómo tú trabajas, cuánto aporte tú haces, cuánto tu familia, en el caso de Huiches, cuánto dio al deporte un gran defensor, uno de las personas que fundó ahí todo el comité olímpico. Qué bueno, qué bueno que esto esté pasando, que va a pasar y nuestro público que también puede asistir. Claro, va a estar abierto, no tiene costo. Se pueden inscribir incluso en la Fundación Huiches García Saleta, que está en la hoja de inscripción, o por la Comunidad Pro Desarrollo de Palmar de Ocoa. También está una compañía, Anamar, una ONG que me encantó conocerla, para la limpieza del fondo marino. O sea, mucho recogemos en la costa los 17 de septiembre de todos los años, a nivel mundial, pero esta vez en Palmar de Ocoa vamos a tener la limpieza del fondo marino frente a tu casa, porque no tenemos grandes expectativas, pero podemos poner un poquito, un granito de arena, como se dice, limpiando el fondo para que los corales puedan respirar, para que puedan tener una vida activa y productiva en el fondo marino. Bueno, va a coincidir con la Semana Santa. Sí. Entonces hay muchas personas que tienen también su vida allí, también tienen familias, tienen amigos, y van a ir, van a participar. Pero hay un número telefónico donde la gente pueda llamar, que dice, ay, yo quiero participar, que ustedes no tengan derecho a la... Mira, aquí te voy a decir, porque yo con la edad que tengo, no me lo voy a acordar, pero no voy a recordar. Pero es el 809-616-291. Y 829-932-2323. Ahí pueden llamar, inscribirse, es totalmente gratis, y es una fiesta acuática en Palmar de Ocoa, aprovechando la Semana Santa, que tantas comunidades como Arroyo Hondo, Duvergesa, Banagüey, Quijaquieta, todo esto están cerca de ahí, que puedan tener una actividad en común con los capitaleños y el pueblo, y que quede en una base de lo que es del cuidado del medio ambiente. Yo sé que allá hay muchas personas con las yolas, hay muchas personas que tienen su facilidad con los botes, pero de aquí pueden ir con una yola y dicen, bueno, yo aquí soy de la capital, pero yo quiero participar también. Es un festival abierto para que todo el mundo vaya, y es el primero que estamos haciendo de muchos con Dios delante, porque hay un buen propósito. Parte de los fondos que se recaude para esto es para darle mantenimiento, tanto a la cancha del centro deportivo que hizo mi padre en la comunidad, que sabe que eso es necesario. Jaime David, gracias a Dios, vive al ojo muy acierto con eso de rescatar las instalaciones deportivas, pero creo que nosotros podemos hacer algo aparte, no esperar que nos hagan, sino también aportar y que nos hagan. Todo el que tenga una yola, el que nade, que flote, que camine, que tenga kayak, o que tenga unas tablas, van a ver las inscripciones de unas tablas que las personas van de pie con un remo muy interesante, están no sé qué se llama, porque no recuerdo el nombre, pero es interesantísimo porque las aguas de Palmar de Ocoa te dan la oportunidad de tú hacer de todo, desde buceo para cuidar el fondo marino y proteger los corales, vela, canotaje, andar por todo eso, hay muchas partes casi vírgenes en nuestra bella Palmar de Ocoa. Y yo que fui, que lo conocí, bueno, traje muchas imágenes también, oye, me encantó, de verdad, me encantó Palmar de Ocoa. ¿Verdad que sí? Sí, sí. ¿Así que te esperamos por allá? No, no, está bien, vamos a ver qué hacemos. Gracias, Bernadita, vamos entonces a invitarlos a ustedes que también puedan participar en este gran festival acuático, por favor, es una demostración de que sí se puede. Gracias a ti. Gracias a ti, mi vida. Una pausa y regresamos entonces con Enruedas, vamos a hablar de vehículos, vamos a hablar de cómo están los precios de los combustibles para la próxima semana que precisamente hay aumento. Se quedan con nosotros.